DS5, el tercer modelo de la gama DS de Citroën. Representa el primer vehículo de gama superior tipo Premium que se incluye en el segmento D, con acabados inspirados en el mundo aeronáutico y un amplio equipamiento tecnológico. La versión híbrida de este modelo será además el primer híbrido diésel, con un consumo homologado de 3,8 litros a los 100 kilómetros y 99 gramos de CO2 por kilómetro. Ofrece dos versiones de gasolina, de 155 y 200 caballos, y dos diésel de 110 y 160 caballos, todas con caja de cambios de 6 relaciones manual, manual pilotada o automática. Cuenta con 5 plazas y un maletero con un notable volumen de 468 litros. Sorprende la posición de la palanca de cambios y la multitud de interruptores que controlan las distintas funciones que equipa este vehículo. Con una longitud de 4,53 metros, 25 centímetros menos que un Citroën C5, una anchura de 1,87 y una altura de 1,51 metros, unifica el estilo de un coupé, una berlina y un familiar. Opcionalmente puede equipar un techo panorámico de cristal de accionamiento eléctrico de tres piezas con movimiento independiente. Para reducir su consumo, algunas motorizaciones equipan una rejilla abatible en la parte inferior del paragolpes delantero para mejorar la aerodinámica del vehículo. Varias novedades de equipamiento con alto nivel tecnológico sorprenden en el DS5, todas para facilitar la conducción. Destaca la segunda generación de la alerta de cambio involuntario de carril. Advierte al conductor cuando el vehículo va a franquear una línea que delimita el carril por el que circula. El elemento que lo vigila es una cámara en blanco y negro en el parabrisas. También controla la conmutación automática de luces, el encendido automático de luces y del limpia-parabrisas. Su dispositivo, GEDA Display, proyecta sobre una pantalla transparente información referente a la conducción, velocidad del vehículo, estado del regulador y limitador de velocidad o las indicaciones del navegador. El sistema de acceso y arranque manos libres posibilita la apertura y cierre de puertas, o el encendido y apagado del motor sin necesidad de llave o de pulsar ningún botón de esta. Dispone de freno de estacionamiento eléctrico y cámara de marcha atrás. Ofrece múltiples posibilidades de conectividad y multimedia con tomas exteriores USB y conector jack estéreo. El sistema de navegación y teléfono tiene mandos propios o también en el volante multifunción, pero un intuitivo joystick detrás de la palanca de cambios explota todas las opciones del sistema. Un vehículo premium con un exclusivo estilo que unifica la emoción del coupé y las prestaciones del familiar.